Para mí una de las mayores desventajas es el alto costo de vida acá en Chile, específicamente Santiago. El costo de vida es muy muy alto y si lo comparamos con el sueldo mínimo es bastante alto. Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nilsson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo video. El video que les traigo el día de hoy, hoy quiero hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de vivir acá en Chile. Y cabe destacar que es mi experiencia, mi propia experiencia, mi propio punto de vista. Así que quiero que se queden hasta el final de este video que va a estar bastante interesante para esas personas que me preguntan muchísimo por mi Instagram. Que por cierto, les recuerdo, mi Instagram es arrobanilson-ribas-bajo. Bueno, este video fue una encuesta que hice a través de mi comunidad acá en el canal de YouTube. Es esta pestaña que le está apareciendo por aquí para esas personas que no saben. Esa pestaña se me activó cuando tuve los mil seguidores. Cuando llegamos a los mil seguidores, se activó esa pestaña para poder interactuar con todos ustedes, con los suscriptores y los posibles suscriptores que se agreguen acá al canal. Así que por allá podemos también interactuar. Yo estoy subiendo por allá videos, subo imágenes y subo encuestas. Así que para que esas personas que no han ido a participar por allá, los invito hasta que se vayan hasta la pestaña de comunidad. Y estén pendientes. Yo estoy colocando de una a dos y tres notificaciones o publicaciones por semana. Bueno, sin más nada que decir, comencemos con este video. Bueno amigos, como les dije y como lo vieron en el título, este video se va a tratar sobre las ventajas y desventajas de vivir acá en Chile. Así que empecemos primero por las ventajas. Bueno, primero que nada quiero comenzar con su gente. La gente acá en Chile son personas muy amables, son personas muy receptivas. Han sido muy receptivos específicamente con nosotros los venezolanos. Nos han abierto las puertas acá de una manera impresionante. Hablo desde mi punto de vista. Yo no he tenido ninguna mala experiencia con ninguno de los chilenos. Siempre me han tratado súper bien. De hecho, tengo muchas amistades chilenas, buenas amistades chilenas. Y de verdad que me han apoyado muchísimo. En mis trabajos he tenido la oportunidad de compartir con muchísimos de ellos. Y la verdad que son personas increíbles. Claro, con sus excepciones, como en todos países, hay personas buenas, hay personas malas. Y también eso va a tratar de cómo tú eres como persona. Bueno, la segunda ventaja que quiero hablarles por aquí es los medios de transporte. Aquí los medios de transporte son buenísimos. Se pueden trasladar con muchísima facilidad acá en Chile. Moverse de un lado para otro. Si hoy quieren salir en metro, salen en metro. Si mañana quieren ir en micro, en micro. También hay colectivos que en Venezuela lo conocemos como carritos por puesto. También hay taxis, que son esos taxis autorizados. Y también podemos encontrar Uber, Didi, Vic. Y todos estos tipos de transporte. Obviamente, como les dije, el metro y las micros. Hay muchos chilenos que se quejan con respecto al transporte. La verdad es que yo veo que es un transporte bastante eficiente. Cumple su objetivo. Cumple lo que se quiere, que es trasladar. Y la verdad es que me parece bastante bueno los medios de transporte acá en Chile. Específicamente Santiago. Ahora, el otro punto que quiero tocar en las ventajas es los servicios básicos. Mira, los servicios básicos acá en comparación obviamente a Venezuela. Bueno, lamentablemente cualquier país ahora en cuanto a los servicios públicos es mejor que en Venezuela. Pero lo quise recalcar aquí y colocarlo como una ventaja. Lo que es el agua, la luz, el internet, el gas. Son buenísimos los servicios. La verdad es que he tenido la oportunidad de ver o probar diferentes tipos de internet. O de compañía de internet. Y la verdad que es súper, súper bueno. Aquí no les van a quitar eso. No les van a cortar ni el agua ni la luz. A menos que tú no pagues ese servicio. Otra de las ventajas que podemos hablar. O de las razones por las cuales es atractivo vivir acá en Chile. Es la diversidad y la gran cantidad de paisajes que hay. Aquí podemos encontrar montañas. Podemos encontrar cerros, lagos, bosques y etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante y hay bastantes partes lindas de acá de Chile. Y aquí también en Santiago hay muchas partes que conocer. Hay muchas zonas que visitar. Y también, bueno, no he tenido la oportunidad de ir al sur. Pero dicen que el sur, la parte del sur de acá de Chile es realmente hermosa. Y la verdad es que, bueno, espero tener la oportunidad de conocer parte del sur. Podemos encontrar muchísimas, muchísimas cosas atractivas acá en Santiago, como les dije. Y alrededor de todo Chile. Así que eso también es una muy buena ventaja. Por último, quise dejar el clima. Bueno, muchos no estarán de acuerdo con respecto a que esto lo coloque en una ventaja. Pero para mí lo es. La verdad es que me disfruto las cuatro estaciones que hay acá en Chile. Como lo es el invierno, el otoño, la primavera y el verano. Las cuatro me las disfruto por igual. Cada una tiene su esencia. También se debe decir que sí. Es un clima bastante, digamos, bipolar. Para decirlo de alguna manera. Porque hay momentos que Chile puede tener mucho, pero mucho, mucho calor. Como también hay épocas donde en Chile puede haber muchísimo, muchísimo frío al extremo. Pero en realidad que yo me disfruto todas y cada una de esas estaciones, como les digo. Y la verdad es que me gusta mucho el clima de acá de Chile. No me quejo de eso y por eso lo quise colocar aquí en las ventajas. Muchos lo van a ver como desventaja. Pero desde mi punto de vista quise colocarlo aquí en esta categoría. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las desventajas. Bueno, para mí una de las mayores desventajas es el alto costo de vida acá en Chile. Específicamente Santiago. El costo de vida es muy, muy alto. Y si lo comparamos con el sueldo mínimo, es bastante alto. Actualmente Chile tiene un sueldo mínimo de 326 mil 500 pesos. Una persona que quiera arrendar un departamento de una sola habitación, se le puede ir el sueldo solo en el alquiler. El alquiler es bastante alto y la comida también es cara. Y los servicios también son caros. Entonces, en comparación al sueldo mínimo, es totalmente una desventaja el alto costo de vida acá en Chile. Para que tengan eso bastante en cuenta. No crean que es que todo lo que se gana se va a guardar. No. También cabe destacar que no todas las personas cobran el sueldo mínimo, pero sí una gran mayoría cobra sueldo mínimo. Así que y con eso no se puede vivir muy cómodamente que digamos, al menos que vivas en una habitación y sin embargo, quedas un poco recortado en cuanto al dinero. La segunda desventaja, la contaminación. Sí amigos, Chile es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Su niebla tóxica es real. El smog hace que muchas personas sufran de alergia, neumonía, infecciones en el pecho, que puede afectar mucho la vida cotidiana de cada una de esas personas que son afectadas por este tipo de contaminación. Ahora hablemos de la depresión y el suicidio. Sí chicos, miren, Chile es uno de los países que tiene una gran cantidad de personas que sufren de depresión severa. Tanto así que Chile es considerado como uno de los países de Sudamérica con más tasas de suicidio. La migración. Vamos a hablar de la migración. Otra de las desventajas bastante importantes. La migración para nadie es un secreto que los procesos migratorios hoy en día son bastante difíciles y tardíos. Son muy largos y tediosos, la verdad, ahorita en estos tiempos. Y para todos o para cualquier tipo de trámite acá en Chile se necesita estar legal en el país o regular dentro del país. Porque para adquirir cualquier tipo de servicio, hasta los servicios básicos, cualquiera que sea, bien sea internet, televisión por cable, usted necesita un RUB, que es una cédula de identidad. Y estos procesos, como les dije, ahorita están bastante lentos y para solicitar visas también está bastante complicado. Está bastante difícil. Para esas personas que no han visto mis videos sobre las visas y los procesos migratorios, por acá les va a aparecer una etiqueta para que vayan directamente a ver ese video cuando terminen de ver este. Quédense hasta el final de este video porque va a estar bueno. Miren, también quiero hacer una pausa acá para esas personas que no se han suscrito. Les voy a dar unos segundos para que se suscriban en la parte de abajo. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. Les recuerdo que la suscripción es gratis. También me pueden regalar un like. Eso me ayuda muchísimo. De verdad, porque YouTube no está recomendando estos canales pequeños. Entonces, con la ayuda de un me gusta y varios me gustas, YouTube puede recomendar este video a muchísimas más personas. Y eso me puede ayudar bastante a mí. La violencia. Mire, chicos, Chile tiene una alta tasa de violencia, tanto doméstica como en los mismos colegios. Los profesores son agredidos por los alumnos en las calles. También se ve mucha agresividad. También se ve muchísima violencia contra la mujer. Aquí hay una tasa impresionante de muertes por femicidio. Así que sí, es considerado uno de los países donde hay bastante violencia. Bueno, amigos, si con esto llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Fue hecho con muchísimo cariño. Les recuerdo que fue desde mi punto de vista, desde mi misma experiencia. Y quería compartirlas con ustedes para esas personas que me preguntan y que me escriben mucho sobre este tema. Entonces, quise hacerlos también con ustedes por acá. Quería compartirles mi experiencia sobre las ventajas y desventajas de vivir acá en Chile. Ya yo tengo cuatro años para los que no saben, acá en Chile. Entonces, ya más o menos conozco un poco sobre este tema. Así que, bueno, no me quiero despedir sin antes recordarte. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita para que YouTube le notifique cuando yo suba un nuevo video. No dejes de dejarme un like que me ayuda muchísimo. Comenta en la parte de abajo cualquier duda, cualquier comentario que usted quiera dejar. Lo pueden dejar en la parte de abajo que yo estaré respondiendo todas y cada una de sus dudas y de sus comentarios también. Les recuerdo que pueden compartir este video a muchas personas, a todos sus amigos. En el Instagram me encuentran como arrobanilson-ribas-bajo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.